¡Ay mi gente, esto cambió! ¡Ay mi gente, esto cambió! ¡Ay mi gente, esto cambió! El último adiós, a mi hermano, a mi Pompirri, a mi yunta, a mi segunda, Hugo Herrera Sá. La iglesia y el cementerio no le cabía un alma, eso quiere decir que como lo han dicho todos, Hugo tenía un corazón muy grande. Pero pasó algo ayer en el cementerio. La verdad, yo me puse muy mal, porque si bien es cierto, yo he perdido a mi abuelo, que fue quien me crió, mi papá, viene siendo mi papá. He perdido a mi mamá, que después de un año ya me he dado cuenta que era mi señora madre, la perdí. He perdido también a dos tíos, eran como mis hermanos, porque me crié con mis abuelos, a Chompi y a Marcial. Pero nunca en mi vida he sentido la pérdida así de un hermano, y no he perdido hermanos de sangre. Pero la verdad es que la muerte, Hugo, me llegó al alma. Y se presentó un insuceso lamentable de todo punto de vista. La verdad, yo no me di cuenta, porque me venían sacando muy mal del cementerio. Porque, repito, Hugo Herrera Sá fue un hermano para mí. Cuando ya estábamos acá, Hugo Herrera, en el vehículo, mi hijo mayor, Cristian David, me dice, papá, cometí un error, una imprudencia en el cementerio. Me dijo, ¿qué pasó? Me dice, papá, cuando yo lo iba sacando, una señora se acercó, creo que a saludarlo, y nosotros, con el afán de sacarlo, y en esa angustia, en ese espero, yo le grité a la señora, ¡suéltelo! ¡suéltelo! Cuando Cristian me dijo eso, le dije, ¿por qué hiciste eso? Me dice, papá, por eso le estoy contando, porque yo también me puse nervioso, y estoy arrepentido de haber hecho eso. Le entramos al cementerio para ver si víamos a la señora, a localizamos, pero no fue imposible, la verdad no sé quién habrá sido. Tuvo que haber sido una de nuestras fieles televidentes, que de una u otra forma lo que quería era darme un consuelo, y desafortunadamente se encontró con mi hijo, que también venía el show. Por eso, quiero llamarlo acá, para que él venga y le ofrezca disculpas públicamente a esta fiel televidente, a esta amiga, que no sabemos quién es, pero si nos está viendo, nos está escuchando, o alguien que vio este insuceso, le pueda transmitir este mensaje, que hoy mi hijo Cristian David le va a manifestar a la señora a través de TV Yo y la comunidad. ¿Por qué es de humano? Equivocarse. Pero es de caballero, de lama, de gallardía, saber pedir disculpas. Para los que no lo conocen, él es Cristian David, el segundo de mis seis hijos, el mayor de los hombres. Tengo una sola mujer, mayor que él, que ya me hizo abuelo por segunda vez. Cristian, ¿qué es lo que pasó? ¿Y usted qué quiere decirle a la opinión pública, y sobre todo a la señora con la cual hubo el insuceso? Muy buenas tardes a todos los que están en este prestigioso programa. Con lo sucedido ayer, que se presentó en el cementerio, que una señora era que quería saludar a mi papá, y como él iba tan mal, el desespero de todos nosotros, de sacarlos del cementerio, se me ocurrió a mí, de decirle a una señora, suéltelo. Pero ese no era el deseo mío de reaccionar ante esa señora. ¿Qué más que decirle que me disculpe por esa situación que sucedió en el cementerio ayer? Ahí está la excusa ofrecida por mi hijo. Yo también me acojo a esa excusa. Queremos pedir disculpas en nombre de mi familia, en nombre de mi hijo, porque, repito, el de humano, equivocarse, o el de caballeros, hay que pedir disculpas. Gracias, amigo. Dios los bendiga. Adelante. Ya regresamos aquí a TV Yo y la comunidad. Después que veamos el sepelio del compañero Hugo Herrera Sá, continúa mi localidad aquí en TV Yo y la comunidad, un espacio honestamente diferente, donde el lado del pueblo es el lado de mi gente. ¡Ay, mi gente! Te regalo la primera planta que en mi vida yo sembré en la tierra. Te regalo el cofrecito que antes de morir me regaló la abuela. Te regalo la emoción que sentí al ver nacer a mi primer hermano. La sonrisa de mamá al verme deletrear y mis primeros pasos. Mi primer amor de infancia y mis primeros zapatos. Mi primera travesura y el desorden de mi cuarto. Mi primer día de colegio, mi peinado, mi primer cuaderno. Mis amigos de secundaria, mi pasado, todo eso. Mi primer día de colegio, mi peinado, mi primer cuaderno. Mis amigos de secundaria, mi pasado, todo eso. Te invito a vivir conmigo, las lunaguas que realizan en mi pueblo. Las noches de luna llena y los aguaceros, cuando ya es invierno. Nuestras fiestas patronales a ver los arrullos en cada diciembre. Y juntos en año nuevo tratar de cumplir los sueños que se tienen. La experiencia de mis viejos y el dolor de sus ancestros. Los poderes de sus dioses, sus odios y sus anhelos. La experiencia de mis viejos y el dolor de mis ancestros. Mi futuro, mi futuro, mi futuro, mi voz, mi aliento. Solo quiero ponerlo en tus manos. Y a medida que pase el tiempo, tú comprendas que te amo. Mi primer día de colegio, mi peinado, mi primer cuaderno. Mis amigos de secundaria, mi pasado, todo eso. Con el tiempo entenderás que es amor, puro amor. Con el tiempo entenderás que es amor, puro amor. Con el tiempo entenderás que es amor, puro amor. Sabrás que en la medrugueja voy a llenarte de amor. Con el tiempo entenderás que es amor, puro amor. Solo para ti, solo para ti, solo para ti. Yo compuse esta canción, mi amor. Aquel que siempre te pregunta, ¿cómo estás? Hoy no despedimos a cualquier persona. Hoy los afanes se quedan atrás. Hoy despedimos a un amigo porque tenemos que llevar sobre estos portales a un descanso. Pero sé que ninguno quisiera salir de aquí. Si la familia mira hacia el braz, como lo han hecho todo el acompañamiento que hay en este momento, es la demostración del amor que teníamos por Hugo. Y en el cementerio está la otra mitad de Buenaventura Esperanza. Porque quieren despedirlo de la mejor manera. Nosotros los seres humanos llevamos una carga muy pesada que a veces no sabemos cómo salir de ella. Y no sabemos quién nos va a ayudar a soltar esa carga. Y a veces es la persona que menos imaginamos. Se lo dije a Silvia, yo no había sido capaz de visitar a Hugo porque no tenía el valor para hacerlo. No quería llegar y me tuviera que consolar a mí el día que lo fuera a visitar. Pero no se me van a olvidar tus palabras, Hugo. El día, el primer día que te visité en la casa de James. Me dijo, Juanita, esta era la visita que le esperaba. Yo no me quería ir sin verlo a usted. ¿Qué era él? Luchemos. Él estaba aferrado a la vida. Y nunca lo vi tan preocupado como en algún momento porque él le preocupaba a su familia, a sus hijos. ¿Qué iba a pasar con ellos? Esas eran las únicas preocupaciones que Hugo tenía. Hugo siempre le preocupó a su familia. Y tuvo una gran ventaja que logró ser amigo de todo el mundo. Era más fácil uno reconciliarse con Hugo que pelear con él. Y eso nos deja de recuerdo. Fiel amigo, el espigado, el grandote. El día que Hugo falleció, me escribieron a mi celular, del celular de Hugo, hola, Elmer. Y yo no quería responder porque yo sabía que Hugo no me escribía así. Hugo nunca me escribía hola, Elmer. Hola, Fiera. Y cuando respondieron el teléfono y escuché el agua de Carmen, creo que parte del mundo se vino abajo en ese momento. No quiero que hoy los recuerdos tristes, padre y primo, sean los que estén en estos momentos tocando nuestra alma. Que sean los recuerdos hermosos de ese hombre que hoy estamos despidiendo y que como usted lo mencionó ahora, fue un amigo de todos. Alfonso Gómez cuando le escribí diciéndole que Hugo había merecido, la única frase que le invitó a decirme era un bacano. Y eso fue Hugo con todos. Amigo, es solamente un hasta luego. Te regalo la primera planta que en mi vida yo sembré en la tierra, te regalo el cofrecito que antes de morir me regaló la abuela, te regalo la emoción que sentí al ver nacer a mi primer hermano, la sonrisa de mamá al verme deletrear y mis primeros pasos. Mi primer amor de infancia y mis primeros zapatos, mi primera travesura y el desorden de mi cuarto. Mi primer amor de infancia y mis primeros zapatos, mi primera travesura y el desorden de mi cuarto. Mi primer día de colegio, mi peinado, mi primer cuaderno, mis amigos de secundaria, mi pasado, todo eso. Mi primer día de colegio, mi peinado, mi primer cuaderno, mis amigos de secundaria, mi pasado, todo eso. Te invito a vivir conmigo las lunadas que realizan en mi pueblo, las noches de luna llena y los aguaceros cuando ya es invierno. Nuestras fiestas patronales a ver los arruyos en cada diciembre y juntos en año nuevo tratar de cumplir los sueños que se tienen. La experiencia de mis viejos y el dolor de sus ancestros los poderes de sus dioses, sus odios y sus anhelos. Mi futuro, mi futuro, mi voz, mi aliento, solo quiero ponerlo en tus manos y a medida que pase el tiempo tú comprendas que te amo. Mi primer día de colegio, mi peinado, mi primer cuaderno, mis amigos de secundaria, mi pasado, todo eso. Con el tiempo entenderás que es amor, puro amor. Con el tiempo entenderás que es amor, puro amor. Sabrás que en la medrugueja voy a llenarte de amor. Con el tiempo entenderás que es amor, puro amor. Solo para ti, solo para ti, solo para ti, yo compuse esta canción, mi amor. Con el tiempo entenderás que es amor, puro amor. Con el tiempo entenderás que es amor, puro amor. ¡Gracias por ver el video! 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 mi localidad por Radio Buenaventura de 7 a 8 de la mañana y los miércoles en Tebelló y la comunidad de 1.30 de la tarde mi localidad conduce Marta Fanny Vanegas Rebeca Jaramillo bajo la dirección de José Luis Muñoz Lerma mi localidad Amables televidentes bienvenidos a un espacio más de mi localidad recuerden que estamos los días sábados de 7 a 8 de la mañana por Radio Buenaventura los miércoles aquí en Tebelló y la comunidad la semana anterior se realizó una actividad sobre educación y reproducción sexual evento realizado por la alcaldía del sector continente Pailón Estoy tan lejos de ti mi bello y querido puerto y no sé por qué yo aquí de pesarte no me he muerto por la calle que transito por el sitio donde voy tu recuerdo evoca un grito y mi alma entera te doy ya no aguanto esta aflición no he dejado de quererte se inquieta mi corazón y quiero volver a verte vivo de ti prisionero te recuerdo con ternura para mí tú eres primero querida Buenaventura ay con una serie de actividades donde participaron niños y adolescentes se llevó a cabo por parte de la alcaldía menor localidad 2 la actividad sobre educación y reproducción sexual se contó con la presencia de trabajadora social representante de confenalco entre otras nuestra presencia institucional el compromiso de que en adelante vamos a seguir apoyando este tipo de eventos y vamos a participar activamente y sobre todo el reconocimiento a la administración municipal me parece un éxito completo este acercamiento con la comunidad la importancia de este apoyo a este evento me parece supremamente importante que la institucionalidad se manifieste y haga presencia para que toda nuestra comunidad sepa que hay posibilidad de cambio y de mejora para todos los bonaveres bueno la resistencia del evento ha sido muy importante la comunidad ha acudido de manera significativa a este evento realizado por la alcaldía de la localidad continente del Pailón estamos muy contentos estamos muy contentos porque estos son los espacios que la comunidad se merece estos son los espacios que le decimos si tienen derecho a todas las actividades que se marquen en el goce efectivo de todos los derechos de los niños, niñas y adolescentes Hablenos acerca de estos derechos sexuales y reproductivos en los niños y adolescentes Claro, nosotros hoy estamos haciendo mucho hincapié en el tema de equidad de educación, de género, de desarrollo de la personalidad, la familia, la educación para que nuestros niños, niñas y adolescentes conozcan sus derechos sepan que tienen que reclamarlos sepan que las mamitas, los papitos y toda la familia tienen derecho también a sus niños a publicarlos los derechos, todas las entidades que nos acompañan también están haciendo una tarea muy fuerte en replicar estos derechos Se deben hacer estas actividades más de seguido sabemos que pronto, Liz, ustedes hacen esta actividad pero a los niños no se les puede se les puede quedar algo muy poquito se deben de seguir haciendo para que ellos se queden más presentes Sí, estas actividades se deben de seguir haciendo estas actividades que se marquen en todo el tema de derechos en todo el tema de niños se deben de seguir replicando porque son unas actividades que se marquen en la ley una actividad que se marca en la ley de infancia y adolescencia y por eso es importante, hago el llamado a todas las entidades para que siempre acompañen este tipo de actividades a la Secretaría de Salud hoy nos acompaña con Vivencia, nos acompaña con FENALCO, con FANDI todas las actividades, las EPS también es un llamado muy importante para que todos nosotros podamos garantizarle a la comunidad sus derechos ¿Cuál fue la actividad que estuvieron desarrollando más los niños? Bueno, sí, es una actividad muy interesante es que es la carrera de los derechos donde los niños tuvieron la oportunidad de correr por sus derechos y el derecho ganador los niños se lo están aprendiendo los niños están dándose a conocer porque la verdad es que los niños no lo conocían Se contó además con la presencia de la Policía Nacional quienes están prestos a brindar acompañamiento a la comunidad de las diferentes actividades que se hagan en bien de la población Bueno, son las políticas de mi Coronel Cabra por el suscrito también, por el Mayor Torres donde vamos a afianzar, a llegar a la comunidad trabajando de la mano con los líderes comunales sus presidentes de juntas, ediles para en pro de seguridad y llevarles un rato agradable a toda la infancia bonaverense ¿Cuál ha sido esta actividad, definiéndonos a los temas que han pasado de orden público en los últimos días ese apoyo que han recibido de parte de la Policía de la comunidad de esta localidad? Bueno, estamos garantizando la seguridad en todos los barrios de Buenaventura y esta es una forma de llegar más a la comunidad por medio de los niños de que vean la autoridad tienen su lado positivo su policía comunitaria infancia y adolescencia pues para tener más tranquilidad y brindar más tranquilidad a estos sectores de Buenaventura Aparte de la seguridad que ustedes están brindando de pronto en este momento, en esta actividad ¿Qué otro elemento están brindando a la comunidad? Que vemos que están los niños alrededor de pronto muchos policías Sí, estamos haciendo un encuentro comunitario específicamente a los menores de edad en compañía de su alcalde local y los diferentes líderes de este sector de Buenaventura para llevarles un rato de alegría y poderles robar una sonrisa a ellos Los líderes comunales de este sector consideran que estas actividades deben de realizarse con mayor frecuencia Importantísimo y es coherente con que los niños están saliendo a vacaciones y para ocupar el tiempo libre y empezar a generarles el ambiente navideño es algo bien importante para nuestros niños que a veces nos preocupa como líderes hacer actividades para darles buen uso al tiempo libre y que los niños puedan fortalecer su cerebro en cosas positivas Sobre los derechos sexuales y reproductivos que se les está dando estas charlas ¿Qué tan importante les parece? Claro, es algo muy importante porque es un tema que todos sabemos que de no orientarse bien pues causa efectos negativos entonces nos parece muy importante que a los niños y a la juventud se les esté ambientando en el tema es un tema supremamente importante en estos momentos ¿Hacen falta muchas actividades para llevarse a cabo acá en estos sectores de la Comuna 12? Claro, quisiéramos que fuera más seguido que pudiéramos aprovechar más el escenario pues como líderes los hacemos pero pues a veces falta de logística entonces cosas como estas son bien importantes y además mejoran enormemente el ambiente comunitario Asimino, cuéntenos acerca ya pasándonos como a otro ámbito de pronto ¿Cómo ha avanzado este sector? ¿Qué necesidades tiene? Bueno, tenemos que reconocer que ha habido avances pues en comparación a años anteriores pero una de las necesidades prioritarias que en estos momentos tenemos es mejorar las vías es una necesidad urgida el tema de las vías es lo más urgente en estos momentos y tenemos un inconveniente aprovecho para decirlo que fue una vía a la carrera 85 que empezaron a pavimentar y quedó a medias y resulta que a la hora de empezar el trabajo dañaron la calle por decirlo así la desmejoraron y no se volvió a mejorar entonces lo que no se pavimentó está bastante incómodo la comunidad está muy incómoda por el tema y pues por estos medios solicito a la administración que ojalá nos mejoren esa vía o se termine la pavimentación como estaba proyectada en estos momentos es uno de los problemas más delicados que tenemos porque la comunidad de ese sector está muy quejada por eso ¿Pero la problemática fue porque iban a hacer otra vía también a pavimentar otra vía o fue porque iban a hacer otro tipo de trabajo? La vía la iban a pavimentar desde la autopista hasta el fondo del barrio pero empezaron de adentro hacia afuera entonces levantaron todo y resulta que la vía quedó a medias no la han terminado entonces lo que levantaron quedó desmejorado por lo menos estaba embalastrada pero como la levantaron quedó en barro ¿Sí? y la comunidad se está viendo muy muy afectada por ese tema entonces desde aquí este medio les agradezco a ustedes que mandar el mensaje de que por favor nos ayuden a resolver el tema porque el proyecto estaba para pavimentar todo y que la vía quedó a medias entonces por favor que si nos pueden ayudar con ese tema me parece una actividad muy muy buena porque este tipo de cosas que tenemos que empezar a rescatar que más que nuestros jóvenes adultos y adolescentes conozcan sus derechos y sus deberes en esta parte de derechos a la sexualidad y sobre todo que es como una enseñanza a nuestras jovencitas para que no de pronto evitar los embarazos a tan prena edad ¿cómo le parece? no, no excelente porque hemos descuidado mucho esta parte hemos descuidado mucho esta parte en las instituciones casi no se habla de esta parte entonces me parece un punto muy a favor de rescatarle a la alcaldía distrital de haber implementado esto que es que realmente la necesitamos hay muchas mujeres ahorita que no conocen sus derechos de todo lo que tiene que ver con la parte de la sexualidad entonces rescatarle a la alcaldía distrital que son este tipo de eventos que necesitamos para que nuestros jóvenes y por qué no decir nuestros adultos se sigan empapando en todo lo que tiene que ver con la parte de la sexualidad y todos sus derechos ¿cree que hacen falta más actividades como esta? demasiadas actividades faltan demasiadas actividades en Buenaventura para empezar a promover todo lo que tiene que ver con la sexualidad realmente falta demasiado no, pues esto es muy gratificante créame que es muy importante porque es bueno que los niños niños niñas y jóvenes y adultos aprendan sepan cuáles son sus derechos en la sexualidad Ovidio este tipo de actividades hacen falta más acá en la comuna claro sí y específicamente en la comuna 12 que es una comuna muy vulnerable que es bueno estos eventos y agradecerle al señor alcalde local Jaini Bonilla Minota por la actividad que habían ha tenido en traer acá a la comuna 12 al barrio Las Palmas ¿cómo avanzan esos trabajos que ustedes están realizando como edil en favor de acá de la localidad 2? Sí muy importante créanme que es un proyecto de reglamentación en este momento estamos en lo que es la reglamentación de la localidad donde hay unos proyectos a los cuales se han aprobado y queremos seguir trabajando y el último que estamos mirando es el consejo local de paz que es el consejo local de reconciliación y paz que va encaminado casi a la actividad que hoy se está realizando Asimismo el alcalde menor de esta localidad habló sobre la importancia de lo que tiene que ver con estas charlas las cuales deben de ser de total conocimiento de nuestros niños jóvenes y adolescentes con el fin de evitar embarazos a temprana edad igualmente poder evitar enfermedades de transmisión sexual Bueno, muy buenos días Rebeca para ti hemos venido aquí al barrio Las Palmas a hacer una actividad que se llama en los derechos sexuales y reproductivos en lo cual usted está mirando la asistencia y el acompañamiento de la policía y también de las entidades como la Secretaría de Salud y también algunas EPS que han venido a sumarse a esta actividad ¿Cuáles son fuera de la policía? ¿Qué otras entidades se han vinculado a esta actividad? Bueno, aparte de la policía nacional que ha sido una de las que más nos ha estado apoyando en esta actividad podemos ver que la Secretaría de Salud vuelvo y repito ha estado muy pendiente de mirar cómo se está organizando este tema de las alcaldías locales y de que las actividades pues cumplan con todo lo expedido ¿Qué temas se van a tocar acá con los muchachos con los jóvenes y los niños? Bueno, ya la coordinadora de la actividad estará explicando cuáles son las actividades que se van a estar realizando en el día de hoy ¿También se van a presentar algunos grupos? Sí, van a haber grupos folclóricos también van a haber grupos urbanos que van a estar pues amenizando esta actividad El alcalde menor nos habló también de cómo avanzan los trabajos de adecuación y remodelación de la sede donde sesionan los ediles de la localidad 2 Ediles de la localidad número 2 a partir del 1 de enero van a estar sesionando de una manera mucho mejor gracias a Dios están avanzando los trabajos en este momento se encuentran avanzando los trabajos esperemos que para el 15 de diciembre más tardar estén entregándonos la sede donde funcionan los ediles y van a funcionar de mucho mejor manera De otro lado el balance y las actividades realizadas en las diferentes comunas música como expresión de paz fue positivo y se espera en el 2019 seguir apoyando estas actividades que tanto necesita la comunidad bueno nosotros el cierre lo hicimos en el barrio de Buenos Aires Bombay mucha asistencia inclusive nuestros hermanos indígenas también se sumaron a esa actividad que fue muy benéfico también vimos como la disfrutaron y pues no la idea es seguir realizando este tipo de actividades en el año 2019 porque realmente los presidentes de los barrios se sintieron muy contentos y se sintieron vinculados por parte de no solamente la alcaldía local sino también de la alcaldía distrital esperamos que este programa haya sido de su total agrado recuerden que estamos los días sábados por Radio Buenaventura y los miércoles aquí en TV Yo y la Comunidad con la cámara de Cristian Muñoz Reina les habló Rebeca Jaramillo los esperamos el próximo miércoles a la 1 y 30 de la tarde mi localidad por Radio Buenaventura de 7 a 8 de la mañana y los miércoles en TV Yo y la Comunidad de 1 y 30 de la tarde mi localidad conduce Marta Juan Ibanegas Rebeca Jaramillo bajo la dirección de José Luis Muñoz Lerma mi localidad alimítate el recuerdo con la rumba del trapiche con este mismo sabor gozan la verbena el firme